Y hoy se cumplen 10 años de aquella tragedia ocurrida en la colonia Málaga de San Salvador cuando un bus que transportaba miembros de la iglesia Elim fuera arrastrado por la corriente de la quebrada del Arenal de Montserrat. El hecho ocurrió a las 8.50 de la noche, un 3 de julio de 2008. En ese bus se transportaban feligreses que regresaban de un servicio religioso. La unidad fue arrastrada hasta esta quebrada y murieron 32 personas. Como ya es costumbre, esta noche familiares, amigos y miembros de la iglesia Elim conmemorarán a las víctimas de esta tremenda tragedia.